La trama se basa en la historia de amor entre una joven recolectora de café y el nieto del patroene, quienes se conocen después de la muerte del hacendado y se enamoran profundamente. El chico adinerado tiene que irse a estudiar fuera del payese para prepararse y ofrecerle un mejor futuro a Gaviota, sin embargo, ésta resulta embarazada y decide ir a buscarlo a Europa. La joven pareja atravesara por varias situaciones familiares y sociales para poder estar junta. En ambas novelas se mostraron los hermosos cafetales y lo que se vive en las comunidades rurales tanto de Colombia como de México. 1994. Colombia. Creada por Fernando Gaita N y producida por RCN Televisión ON, para el desaparecido Canal A, esta historia fue innovadora porque contaba la vida de los recolectores de café y el trabajo que se hacía en la Federación ON Nacional de Cafeteros. Fue vista por maese de 10 millones de televidentes sudamericanos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.